¡Muchas gracias! En el trabajo del día a día Creemos mucho en eso Y creemos que se puede mejorar ¿Cuáles son esas cosas que tiene que corregir? Profe, ahí vimos que en el segundo tiempo Intentó corregir con la inclusión de Díaz Sacando ese otro volante ¿Quizás siente que fue el error principal o no? No, no, yo creo que Nosotros tratamos de mantener Lo que venía haciendo el equipo Por ahí pusimos un volante más Para proteger la defensa Pero bueno, nosotros creo que Los errores nosotros mañana Ya mañana vamos a estar ahí Con video y en cancha para corregir Pero estamos confiados Que van a salir las cosas adelante Profe, la estrategia ahora es tratar de comenzar Esa ideología y metodología Que usted tiene y nos explicó en Rue de Frens el día abierto Sí, a ver, nosotros creemos Que sí, que eso es importante En el trabajo del día a día Porque Creo que todo requiere tiempo No solo el conocimiento nuestro De los jugadores más profundos En el trabajo Sino también ellos En el momento que se cambia de entrenador Conocer la forma del entrenador Adaptarse rápido Y creo que es un grupo que tiene Como dije en conferencia de prensa El día que llegué Tiene muchas características Ofensivas Hay que mejorar la parte defensiva Creo que Que eso lo tenemos que hacer Y lo vamos a hacer Y después es bueno Tratar de tener una idea en común Porque creo que el funcionamiento Va a ser importante para este equipo Profe, ¿por qué sientes que nunca se metió al partido El equipo, profe? Lo dije a lo primero Cuando uno planifica un partido Plané un partido De tal forma Después recibir un gol Y en una pelota quieta Eso complica mucho Y bueno Después no No nos permitió Meternos en el partido Yo creo que fue eso Lo que nos pasó Y bueno No pudimos entrar en partido Con este resultado Con este resultado Con este resultado